Riven Conejo de Batalla, ¿sabes quién está graciosa, loco? Garen Caballero del Terror A ver si el de Echo Center Va a estar en pesca, loco Pero ese lleva todo el día jugando, ese tiene que ser un maestro con Echo ya Te encuentras a un maestro allí y... ¿Y Echo qué es? ¿Un bot? ¿Quién? Echo ¿Cómo que un bot? Echo es o medio, o top o medio es realmente ¿O topo? Top o medio Chiquitas tetas tiene la fiora Aunque Echo también junglea, güita, de lujo Tanto rollo pero aquí el único que tiene la medallita soy yo Ah, bueno, y Jota también, la de nivel 1 Yo no tengo un carajo Yo lo que tengo es skill Yo tengo skill por un tubo con Garen ¡Pero mira! Por un tubo el carro Una bocat de 16 G ¿Y Echo que va a ir a bot contigo, Jota? Ni idea, es que él no dijo nada al principio Si viene conmigo mejor Que no se espese a... Capaz que es un super paquete en notas, ya veré Yo ya voy, voy a vigilar el río aquí por si bien Me voy a portar bien Deja ya así, revelarlo un poco para tener visión ¡Oh, qué bomba! Ya realmente no se nota con él Tío, Echo me recuerda mucho a un personaje de... ¿Te acuerdas del Oripod Chainsaw ese? Si A uno de los malos, me recuerdo Un roquerillo ahí Un roquerillo ahí Niño, caí en medio ¿Crees mago o tío? Pero no sé Ay, ¿por qué se puso así de pequeñito? No sé Si alguien ve mi paradoja Si alguien ve mi paradoja Que le pregunte dónde está Ah, ¿será que cómo puede jugar con el tiempo y tal? A lo mejor se pasa dándole para atrás Y es como si fuera un bebé La animación Niño, Echo es una bombísima, Dios A ver, me mostró un carajo Fuera de aquí, fuera A ver, ¿qué nos toca aquí abajo? La abrigan por la frutísima cara La de ahí tú confió ahora ¿Qué no? Y ahora estoy viendo y ya Ya va por mí Un campeón random O sea, que te puede alcanzar porque sí Y encima se cura, no me jodas tío ¿Qué? Como ves a Lekojot Por ahora más o menos se han caído ¿Quién? Real en medio. ¿San reales magos, tío? Una vez cero. ¿El bien se cargó aquí? Real se cargó al Kael en medio. ¿Está ocurriendo algo nuevo? ¿Y a dónde va Ekko? A por el Ekko. ¿Es aquí tirado? Mira, mira a Fiora como se fue. Al menos no mató el Ekko. ¿Se fue? ¿A dónde se fue? Mira, mira la arriba en top, mira cómo está. Pues mira, esperate a ver si la gankeo. Pues venga, vamos. Sí, sí. Dale, dale. Dale. Eso es. Bueno. Un KS pero bueno. No, no, no. ¿Qué coño? Era tuyo. Dijiste que le ibas a gankear. Si hubieras aparecido sin avisar sería otro run. Un gran lago. Un gran lago. A ver si los dos de aquí abajo no se curan de aquí a lo que llega. Estaban tocado de bits. ¿Quién necesita un motivo? Vale, la ribbon se está yendo. No, Maestro Yi no se lo ha visto. No. No. Ahora le cuento con tu presencia ahí por si no hay el Maestro Yi pero tengo un Warp puesto. Míralo ahí. Vale. Va por aquí. Vale, vale. Estoy a salvo. Pero no te votes mucho porque va a estar por ahí tocando la poeta. Sí, sí, sí. Sé que va a estar por aquí. Y a ver si puedo ir para abajo. Me voy a cortar bien. Miren, corre. No te votes mucho, ¿sabes? No, mira como estoy. La tía va a estar cagada porque también me veo por ahí, ¿sabes? Así que... Ya tengo ulti. Me falta un poco de ahí. Me falta un poco de ahí. Espera. Se me está ocurriendo algo mucho. Me caño. 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 Realme de aire. Hay que ser más rápido, tío Tenías que hacer el ralentizar y todo eso Ya, pero lo que tiró la granada Y actuaban son 4 segundos Así que Tira alguien aquí La curé de Arenjo en la puta piedra Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue 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 Te lo fundes tú, te lo fundes Dale, dale, jota, dale Vamos Bueno, murió Murió, pero por el mini, tío Ya, ya, yo le estaba atacando Pero es que más no puedo hacer No tengo daño ni velocidad de ataque todavía Yo estaba atacándole a full Ahora, si te vienes arriba Reventamos a esta tía Y le hacemos un ganquéito Espera, que tengo que hacer otra vez la bunda Al principio Tengo que hacerme la azul Me mataron, tengo que hacerme la azul y el rojo Aguento un fisco Si, es que tengo pasta y no tengo que gastarla, tío ¿Tienes teleport? Eh, sí Mándatela si quieres En plan, vete para la base y vuelves con teleport Que hace daño físico esta tía Si, si Sacar No, 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 no ya voy para arriba, mato el rojo y voy para arriba déjame expulsar aquí un poco, bueno, ella se está retirando, está desempujando la línea cuidado, no te confíes porque el jeep puede estar ahí a la 6 por eso estoy esperando que vengas tú, para que despeje el camino ¿está bajando las obras? no, el jeep está bajo ¿el jeep está bajo? vale llevo, llevo ahí se me ha de que entraba no, no, pero si tiro el flash vale, le tiramos la torre, jorge, le tiramos la torre venga, para luego mira, si se pone aquí vamos a por ella la puta, la puta Q de esta a todos lados se va ¿te mató, por ejemplo? si, si pues me voy a vaquear bueno, que coño, tengo poti ¿viste cómo es su Q? ¿cómo es su Q? ¿no lo viste? que empezó a llegar a dar espadas para todos lados ah, como la maestra allí, si tiemblando el caos a eso es su Q, es su Vulti No sé, creo que es la ulti, ¿no? Si es como que desaparece y da un montón de estocadas ahí, ¿es la ulti? Sí, es la ulti. ¿Dónde vas tú, maestro, ahí? Emocionado. O sea, que hay un maestro Jisuke lentito, que si subes te lo revientas, porque estaba jodido de vida. Claro, porque estoy aquí en bot. ¿Se alentiza ahí aún? No le di a nadie en pisar. Da igual. Yo tengo que vaquearme, tengo 80 de vida. Además que ya hago el fil infinito para que empiecen a respetar.